Vamos, dale, zigzag. Alrededor, como una viborita, vamos, corriendo. Trotecito. Bien, vuelta. Vuelta, viborita. Bien, Oli. Ahora con los dos pies altitos. Viborita, pero con los dos pies. Despacito, despacito y vas descansando. Bien. Muy bien. Descansa. Y vuelta. Por acá. Por ahí, por ahí, por ahí. Bien. Bien, Oli. Ahora salto con un... Ah, no, así, de costado. ¿Te acordás? Sí. De costado. Bien, en viborita, viborita. Bien, Oli. Y vuelvo. Bueno. Ahora salto así. Salta el almohadón. Salta el almohadón con un pie. Con uno, con uno, con uno. Vuelve. Con un pie, así, mirá. Salta este. Con un pie. Bien. Uno más. Vuelta. Con un pie. Con un pie, con un pie. Así. Perfecto. Descanso. ¡Gracias!